Un hecho más de violencia se reportó esta mañana. Al menos tres hombres armados se acercaron a un señor que lo asesinaron justo cuando se disponía a realizar algunos negocios, según las autoridades policiales. Algunas investigaciones arrojaron que el asesinato puede estar ligado a que la víctima era prestamista y en la zona se montó un dispositivo a manera de dar con los responsables, pero la policía informó que cuenta con una evidencia de suma importancia. Se menciona eso, fíjate, pero no nos consta. Así se menciona, así se menciona, pero eso no nos consta a nosotros mucho. Y sabemos que era como comerciante, pero no sabemos en qué tipo. No, pero hay de alguna manera cámaras que captaron una imagen bastante, bastante, eso es, podríamos decir, favorable, ¿verdad? ¿Para la investigación? Sí, sí, porque hay videocámara, entonces las cámaras captaron algunas imágenes, pues se van a trabajar ahí en la investigación. Asimismo, en horas de la noche de ayer, Luis Alberto Hernández Martínez, de 65 años, quien estaba en su hamaca fuera de su tienda, fue asesinado de acuerdo con las autoridades policiales. Un sujeto con pistola en mano llegó y le disparó a quemarropa, ante la mirada de su propia madre, una anciana que pidió clemencia para que no le mataran a su hijo. El cuerpo quedó tendido en la hamaca. Sucedió en la comunidad de La Vega de la urbanización Senzunapán, en Sonzonate. Pasaron más de 30 minutos que la misma familia alertó al 911, ya que por temor no lo habían denunciado. La PNC rastreó la zona en busca de los responsables, pero sin resultado alguno. No se descarta que miembros de una estructura delincuencial hayan perpetrado el crimen. El lugar donde ocurrió el hecho de sangre estaba a una base de la Fuerza Armada, pero meses atrás fue retirado por situaciones aún desconocidas, así como también el móvil de este asesinato. Adriana Andino, TBS Noticias.